Compañeros y amigos, muy buenos días. Hoy es 5 de septiembre de 2021 y este es el reinicio de las transmisiones de nuestra mesa grillera. Voy como siempre a presentarles a nuestros invitados y vamos a iniciar una charla que deberá durar una hora. Vamos a tratar de ser muy sintéticos. Y la manera en que le pedimos a nuestros amables seguidores en Facebook es que nos manden mensajes y nosotros vamos a escucharlos, vamos a leerlos incluso para que se difundan de manera completa y también les vamos a pedir por favor que si hacen preguntas que nos digan para quién va dirigida la pregunta. En caso de que tengan ustedes muy claro sobre quién esperan esta respuesta. Aunque no descartemos que alguno de ustedes quiera hacer una pregunta de manera general y bueno, pues ustedes la plantean y vemos quién la toma. Entonces pues vamos a tomar asiento y le vamos a pedir a nuestros compañeros que se presenten dando una breve descripción de qué son para que tengan una idea muy claro, por lo menos muy adecuada de lo que nosotros de algún modo representamos. Vamos a hacer algunas pausas cuando estemos cambiando el sonido a efecto de que el micrófono que yo traigo en este momento puesto pues funcione de manera adecuada. Entonces hago una pausa, unos cuatro segundos, ¿sí? Para escuchar a nuestro primer invitado que se presenta. Muy buenos días, soy el licenciado Jorge Salazar, abogado, especialista en temas electorales, de fiscalización de campañas y pues hoy he sido asesor de partidos y de candidatos a lo largo de más de 20 años y previamente pues como abogado en la iniciativa privada en diversos grupos empresariales, pero actualmente estoy más vinculado a la consejería electoral de candidatos y partidos. Muy buenos días a todos. Buenos días. Muy buenos días, Ernesto Cerda Cerna, contador público de Porvocación. y grillo por necesidad. Mi pasado es de ser un espartaco, seguiré siendo espartaco y me morí siendo espartaco. Buenos días, Mónica Borrego, licenciada en letras, escritora y teatrista bajo el seudónimo de Mónica Muscaria. Estudié la maestría en Comunicación Política y Empresarial en la Escuela de Negocios de España y un posgrado en Marketing Político en el ITAM. Actualmente curso la maestría en Psicoterapia Psicoanalítica en la Universidad Intercontinental. Bueno, a ver, aquí yo voy a tener más dificultades para hacer esta maniobra. ¿Me detienes, por favor, tantito esto? Muy bien, compañeros, pues claramente estamos en tiempos ideologizados. Es la primera vez que Ernesto Cerda se presenta como espartaco, ¿sí? A pesar de que todo mundo sabe que es espartaco. Bueno, a mí dicen algunos que también fui espartaco. La verdad no, pero fui amigo de muchos espartacos. Eso no lo voy a negar, ¿sí? Y de algún modo, ideológicamente estuve, pues, en concordancia con ellos. Y el tema de la ideología viene hoy porque quizá el tema más impactante de la semana fue esa reunión que tuvieron Julien Rementería, él fue el representante o el líder de los panistas en el Senado y Santiago Abascal, el presidente del partido ultraconservador español Vox. Y esto, bueno, generó una serie de comentarios, de dudas, etcétera. Sí, cada quien hemos expresado alguna postura sobre esto, pero bueno, ese es un tema importante. Hay otros temas que pudieran ser de interés. Aquí cada quien habla de lo que le dé su gana, ¿sí? Es una mesa abierta, libre. Pero es claro que el tema de Nuevo León es importante. ¿Qué va a pasar con Samuel García? ¿Va a finalmente quedar como gobernador? ¿Va a quedar como un gobernador deslegitimado, al menos desde la perspectiva de origen, ¿sí? Que es la que requiere que se llegue respetando puntualmente las reglas de competencia que claramente están rotas, claramente fueron infringidas. Y hay otros temas, pues, que pudieran surgir. Por lo pronto, yo déjenme decirles que he tomado postura en el sentido de que cuando estábamos requiriendo un movimiento hacia el centro y en buscar la convergencia de gente, tanto de Morena como de los otros partidos, para lograr que el próximo gobierno fuera un gobierno donde ya no estuviera López Obrador, pero que tampoco estuvieran sus locuras. Así lo he dicho siempre. Y creo que en esto coincido con Roger Bartra y con otros que hablan de que el gran problema es que hemos perdido la racionalidad en el gobierno. Esto es movernos en función de pasiones, en función de resentimientos, en función de otras cosas. Y entonces esto viene a dinamitar, por lo pronto, al PAN, y viene a dificultar un poco más esa condición. Y entonces es lo más favorable que le pudo ocurrir a López Obrador y los duros de Morena. Esa es la postura que yo he tomado, algo desafortunado, pues. Y nos llama mucho la atención que el PAN no se haya deslindado, lo cual nos dice que es una condición oficial del PAN. Bueno, por lo menos, si no oficial, con claramente su coincidencia ideológica o política. Entonces, bueno, en esas estamos. Las intervenciones, he dicho que son breves, por eso voy a interrumpir. Les pregunto a nuestros compañeros quién quiere empezar con algún tema. A ver, ahí vamos, con el licenciado Jorge Salazar. Bien, pues bueno, creo que, digo, con independencia de lo que Salvador mencionaba hace un minuto, creo que el tema central, al menos en este momento para Nuevo León, igual lo tocó Salvador, pues es la resolución del día de antier en cuanto a la confirmación de las multas a Movimiento Ciudadano y las aportaciones que hicieron los familiares del senador Samuel García. Creo que eso nos lleva a todos a una... En el sentido de que, bueno, pues no hay sanción grave o no habrá sanción grave en el futuro. Ya no la hubo en el presente, no la habrá en el futuro. Por lo tanto, si algún partido o algún candidato recibe una aprobación de entes prohibidos, como son las personas morales, hay una prohibición expresa en la legislación de fiscalización electoral para que puedan aportar personas morales y personas físicas con actividad empresarial, lo cual fue el caso en ambos sentidos. Creo que dejar a un lado la posibilidad de la nulidad de la elección en Nuevo León, aunque era una cosa esperada, incluyéndome a mí, creo que pudo haber... ...la resolución del INE u otro tipo de sanciones. No sabemos la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, qué es lo que va eventualmente a resolver, si va a abrir alguna carpeta o no la va a abrir, pero lo cierto es que desde el punto de vista de lo que le toca o de lo que le tocará a Sala Superiores sobre la multa imputada del mismo acuerdo que ya había emitido el INE, con alguna fundamentación adicional, pero no hubo realmente movimiento ni siquiera en el monto de la multa. Hubo algún... se agregaron algunos argumentos ahí, pero, pues bueno, no hubo... ...pues de saber si tenía, o si había la posibilidad de alguna sanción más severa, este... y eso va a su... eso se va a replicar en las campañas que se va a calcular y a tomar por candidatos y partidos, este... si reciben aportaciones prohibidas, pues ya saben que no hay nulidad, no habrá problema más que la multa, y si las multas no se fincan a la persona física, es el ente que las tendrá que pagar y como todos sabemos, pues se pagan con recursos públicos, ¿no? Entonces, al partido lo único que le sucede, pues es que le reducen suministración mensual, pero los partidos, pues no pagan, este... y el INE tampoco batalla para cobrar, pues sencillamente, como les digo, pues lo único que hacen es reducir el monto del cheque mensual al... este... el nivel logrado de deslegitimación con el que llega un candidato u otro, pues no va a tener realmente mayor importancia, no hay delito que perseguir, aun y cuando, aun y cuando, en la Ley General de Delitos Electorales está prevista, hay la tipología específica, calificación del delito en el caso de aportaciones de entes prohibidos, ¿no? Entonces, bueno, pues... creo que en esta semana Sala Superior va a resolver el tema, si no estoy mal por ahí del miércoles, y pues creo que no llegarán a ningún lado más que a confirmar la multa, no habrá nulidad de la elección, no creo que los magistrados de Sala Superior digo, o anticipen esa posibilidad, este... y bueno, el gobernador, digo, el senador se va a convertir en gobernador en unos días más, y ya no habrá... no habrá cómo mover ese tema. Creo que esa es una opinión inicial que yo pudiera... que yo pudiera brindar. Gracias. Muy bien. Ernesto. Agárralo con firmeza y no lo fricciones para que no se dé su sonido, por favor. Ah, ok. Sí. Bueno, a mí me gustaría, como siempre, hemos sido duramente críticos de quienes viven en la realidad, y me parece que mis compañeros siguen viviendo en la realidad, creo que tienen su propio mundo y no es el mundo real. Cuando mi amigo ex de la Comisión Estatal Electoral, Jorge, dice que él ve que se siguen cometiendo errores, que le dejan que violen la ley y no pasa nada, pues yo le quiero decir que el Partido Verde, ecologista, durante cinco campaña, se ha hecho exactamente lo mismo que hizo nuestro nuestro hoy este presunto gobernador Samuel, y no ha pasado nada. El acto reiterativo y él es abogado, yo no lo soy, pero sabe que un acto reiterativo se convierte en un delito que que no tiene ningún manejo de entonces quiere decir que si toma los antecedentes pues eso no le ha pasado nada y es mentira, en este país la impunidad es terrible. Quiero decirle que nosotros denunciamos a Jaime Rodríguez con una serie de documentación aplastante porque también violentó el 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 tope de campaña también violentó al recibir dineros de empresas que les en su momento le entregamos al INE y tampoco pasó nada y el hecho de la que sean o no este aceptados que la legitimidad para para mí a la gente le importa un sorbete o menos que un sorbete en el caso de Jaime perdónenme pero no pasó nada como no por su serie de de enriquecimiento muy legítimo de donde sabemos de donde venía y ahí está la denuncia y también lo denunciamos al Congreso para que se hiciera un juicio político y tampoco se movió entonces el problema de la legitimidad disculpe para la legitimidad de este país disculpe pero la verdad es esa y ahí está la realidad y pensar en algo diferente lo veo difícil además esto se encuadra en un juego político nacional de las mayorías en el Congreso de la Unión y basta recordar que el partido o los partidos que acompañan al presidente en la dirección del país pues requieren de cierto número de diputados para conseguir entonces sobre eso yo quiero recordarles la mañanera en que el presidente de la república dijo que no sabía cómo le estaban endilgando una multa cuando el pueblo había votado por él el pueblo sabe y bueno votó por por nuestro amigo Samuelito entonces pues perdónenme pero ya la cuestión está dicha y el problema es cuántos se van para allá cuántos se van para acá y en el término general está la lucha por el poder de movimiento ciudadano a nivel nacional esa es la realidad lo demás es bueno es bueno pensar que en este país se va a lograr la legitimidad la justicia la equidad y perdónenme pero yo no he visto acabamos de ganar un caso de una persona que estuvo acusada por un periódico que le hicieron un caso grande y después de seis años le entregan un usted dispense entonces ese es el tipo de justicia que se da en México y es una persona que estuvo perseguida bajo muchas condiciones muy negras su familia sufrió mucho y después de seis años le dicen ¿sabe qué? pues usted dispense esa es la justicia que tiene este país y no de ahorita desafortunadamente tenemos muchos años hay una pregunta para yo creo que el maestro Cerda dice dice entonces que la mamá y entonces que la mamá y la familia de los candidatos siguen aportando dinero de empresas y no va a pasar nada no solamente no va a pasar nada ya no pasó nada el manejo jurídico si es que hay justicia en este país es la Fiscalía General de la República la que tiene que tomar el caso en sus manos y en su momento que hay una carpeta que la han presumido pero yo les recuerdo que la la Fiscalía General ha muchas y han sido un verdadero fiasco si se va a hacer justicia en este país sería la Fiscalía General y si no como dice la Constitución que el con respecto con respecto a lo que a lo que decía el Maestro Cerda de de que el pueblo bueno y sabio eligió a Samuel yo pienso que 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 no hay una una reacción vaya si no hay una presión para que haya otro tipo de medidas e incluso se podría vaya a nivel de 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 sociedad sentir un poco mal mal que se que se castigara más o sea porque porque a final de cuentas la gente votó y y las elecciones se definen por cosas muy superficiales por alguien que ellos sabían de alguna manera que todo lo que se está se ventiló en la campaña plenamente entonces la gente estaba consciente por quién estaba votando pero les llamó más la atención verdad el votar por por un influencer por el fosfo fosfo por incluso porque porque conocidos que viven en algunas colonias verdad que les iban ahí a aportar algo verdad y traen sus camisetas muy bonitas y todo entonces vaya a final de cuentas que es un sentirse parte de porque bueno entonces este mi o sea lo que yo agarré verdad venía de parte de la mamá de Samuel y de las empresas ya lo agarraron o sea mucha de la motivación por lo cual votaron fue por eso entonces creo que que no hay no hay mucha no estamos viendo vaya mucha protesta en contra de Samuel aunque llegue deslegitimizado y todo a final de cuentas la gente si votó por él a ver compañeros yo creo que ya hemos redondeado un primer tema queda claro pues por las posturas las opiniones de nuestros compañeros que nos queda una asignatura pendiente creo que el problema de las autoridades electorales es evitar que lleguen gobernantes deslegitimizados esto es que sean legítimos en el sentido de origen desde la perspectiva de origen que lo que indica es que no se hayan violado las reglas es una barbaridad decir que porque hubo una diferencia importante entonces no hay nada que hacer quiere decir que si yo violo las cosas si yo le inyecto no unos cuantos pesos de más del tope de campaña sino si yo le inyecto mucho dinero de manera tal que puedo engañar a la muchacha pero bien engañada y hasta se enamora de mí y me da el sí entonces yo estoy desculpado es una barbaridad entonces en resumen creo pues que tenemos una situación muy desafortunada unas autoridades electorales que no logran el propósito central de impedir que lleguen personas a gobernarnos que hayan violado las reglas de competencia si eso es terrible si aún se agrega esto el hecho de que la elección de Nuevo León fue una elección completamente distorsionada por la intervención también ilegal de otro delincuente electoral que se llama Andrés Manuel López Obrador si eso está reconocido también por las autoridades electorales pero como es el señor presidente no se puede hacer nada si porque cuando López Obrador empezó a questionar a Adrián de la Garza Adrián de la Garza llevaba una tendencia al alza que la intervención de López Obrador convirtió en una tendencia a la baja y nunca después de esos ataques Adrián de la Garza alcanzó el nivel que ya tenía antes de los ataques entonces fue una elección completamente distorsionada si y sin embargo la van a avalar nuestras autoridades electorales es una verdadera vergüenza y con esto cerramos este tema ¿qué otro tema tenemos? a ver vamos a cambiar un poco el tema he comentado ahorita con el contador el tema de Vox creo que tú lo decías hace un momento el hecho de que el partido no se haya deslindado de que el PAN no se haya deslindado formalmente de este de este tema a pesar de de la de la reacción ahora sí que pues masiva en redes sociales y por parte de de partidos por parte de de políticos es muy es muy evidente y causa una pues una extrañeza en mucha gente esto que que acaba de de esta firma de 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 este documento que trajo Santiago Abascal a México y veía ahorita un 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 tweet que me llama la atención del doctor Santiago Nieto que dice decir que hay comunismo no no que de de no que de que de Gracias. 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 Mucha gente que todavía se pregunta, oye, ¿qué es la izquierda? ¿Cómo está funcionando la izquierda? Porque no sabemos qué es la izquierda. Creo que tiene razón el contador. Hay una tarea, hay un trabajo que la política indéstica tiene pendiente para aclarar ese libro, pero tratar de proyectar que un acuerdo de esta naturaleza en un partido de extremistas va a mudar en esa percepción creo que no nos lleva a ningún buen camino. No veo cómo la gente vaya a entender qué es lo que está sucediendo a la izquierda y qué es lo que está sucediendo a la derecha. Y repito, no es una cuestión personal. La oposición que tiene Robson España en los otros países del mundo es muy interesante. Entonces, creo que es un importante artículo que no debemos de dejar atrás. Hay que atender ese tema. Es que este clip del doctor Nieto es tan interesante porque todos tienen una opinión de alguna u otra de manera válida. Entonces, dejamos de pensar sobre el tema. Pero, repito, no fue el momento más específico para el PAN entrar en el Cineado Internacional. Muy bien. Ernesto. Bueno, otra vez me gustaría intentar poner a nuestros compañeros en la realidad. Me parece que siempre prevalece con buenas conciencias la intención del bien, que siempre el bien conozca sobre la mar. Pero a mí me gustaría recordar la historia de este planeta. Y me gustaría recordar lo que pasó en los años 20, 50, en todo el planeta. El manejo y localizados de nuestros señores del eje propio Roma-Berlin que generaron toda una la tierra, la tierra de sus hombres contra ellos. Es menos capaces. Y que generaron una realidad al problema, a nivel mundial, con más de 70 millones de muertos. Se ven en la santa de la humildad. Y me parece que es escasa. ¿Qué pasa? A toda acción, existe una reacción al problema del mundo. El acuerdo del Brasil viene, obviamente, al acuerdo de la fuerza contraria. Siempre, cuando hay una acción, hay una reacción igual y contraria. Entonces, obviamente, quienes tienen ese conocimiento, esa ideología de derecha, que habría que puntualizar que es derecha y puntualizar que es izquierda. Y yo creo que, en el caso de los garrafatos, ahí van a entender. O sea, alguien interesa conocer de dónde viene la izquierda y por qué la izquierda y por qué la derecha. Pero mucha gente se clama en la izquierda y en la derecha cuando lo que dice Hegel es que dentro de la luz y la oscuridad existen muchos grises. No hay ni blancos ni negros absolutos. Hay una gran cantidad de grises que se asemejan más a lo negro y más al claro. Entonces, cuando se pierde la racionalidad, el hecho de ver las cosas como son y no como quisieras que son, es lo que los abogados muy seguido dicen, es el deber ser que Kant planteó. Es el deber ser, no es, no ha sido ni será. Porque el deber ser es lo máximo de lo bueno, lo máximo de lo malo. Y ninguno de los dos son extremadamente malos ni extremadamente o absolutamente malos. Entonces, en el caso concreto de los señores de Acción Nacional que simplemente están haciendo uso de algo que, a parecer, le quieren quitar a ustedes, es el uso de la libertad de pensar en lo que les dé la gana. Disculpenme, ustedes están equivocados. Si ellos quieren pensar así, muy su derecho universal de pensar así y de querer así. Para que no estemos de acuerdo es otro boleto. Pero eso de criticarlos porque firman una carta de intención, es muy su responsabilidad, muy su gusto y muy su derecho de decir lo que les plazca. Como los de la izquierda, tenemos la posibilidad de decir lo que nosotros consideremos que sea la realidad, o nuestro proyecto de vida, nuestro proyecto de humanidad. Eso es lo importante, no lo otro. Lo otro es volver, bueno, vamos a volver a los quemadas, vamos a quemar también a los de derecha ahora, y luego a los de izquierda. No, están total y profundamente equivocados. Tienen todo el derecho del mundo. Cuidado con los extremos porque van a llevarnos a una lucha entre hermanos. Recuerdense lo que pasó aquí con la cristiada. Acuérdense de la revolución mexicana que hubo un hombre muerto. Ojo con los extremos y tratar de descansar al otro. Los dos tenemos la misma posibilidad de vivir en este espacio y tratar de entendernos. Esa es mi posición. Muy bien, Mónica. Gracias. 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 Creo que se nos comienza a cristalizar esto que en varias ocasiones advertimos que estamos en un terreno de ver la justa medida, porque cuando comenzaron la gente de izquierda, un ejemplo de izquierda y comenzaron a... No, no solamente de... Vaya, voy a decir mejor en nombre de la izquierda, ¿no? Se comenzaron a cometer abusos sobre algunas cuestiones y cuestiones sensibles y de minorías. Cuando se comenzó a abusar del feminismo, de hacer mal uso del concepto del feminismo, cuando comenzó a hacerse mal uso de los derechos a personas homosexuales o no, hubo mucha tentación y varias veces lo advertimos a irse al otro lado. Y... Cuidado, porque... O sea, no puedes caer en decir que el feminismo es una estupidez. No puedes caer en eso. Hay gente que hace mal uso del concepto, pero no te puedes ir anonelando. Y yo les digo mucho a la gente de mi generación, yo voy... Todavía teníamos veintitantos años cuando en México no era delito que alguien... Y el puro hombre violaron a una mujer que estaba legalmente... Entonces... Porque era su obligación. Entonces... Vaya... Estamos muy... Muy cerca de... De... De cosas muy... Terribles. O sea, históricamente muy cerca de cosas que eran terribles que logramos. Y que ahorita hay a cierta gente que... Siempre la hay. Y ves los chistes... Ves ahora... Bueno, y... Ya ven... En Afganistán y... Por ejemplo, las feministas de Afganistán y... A ver... Porque... O sea, entonces... Está bien que alguien no le pague su liquidación. Y está bien que... Que alguien no le pague drogas extra. Porque... Porque hay lugares en donde... En donde ellos se alejó. Entonces... O sea... Allá... Allá... Las mujeres las tienen totalmente sometidas. Y... Aquí... O sea... Hay que tolerar ciertas cosas. No. Pero... Abre paso a estas tentaciones... El hecho de que haya absurdo. Que haya gente que abuse los conflictos. No. Yo espero que con... Esta radicalización... Se vea... Lo que es el otro lado. Y que se vea... Se... Se... Se engruecen las filas... De la... De la gente que está... Viendo las cosas en justa medida. La gente que entiende que... Que hay temas que... Que... Es una escala de grises. No... No blancos y negros. Porque... Al tener solamente un lado... Eh... Hay una tentación... De poder tener... El otro lado. Eh... Eh... Entonces... Espero que ya teniendo... Los dos nudos de contención... Se rebuste... De eso... Eh... 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 Tema... Particular... Si... Yo creo que... No es... No se está centrando... La... La crítica... En el hecho de que... Un grupo de personas... Manifieste su ideología... Su manera de pensar... Y es además natural... Si estamos nosotros... Encontrando pues... Que hay un grupo de izquierda... Polarizado... Si... Que está teniendo posturas extremas... Que se acerca... Al... Al pacto de Sao Pablo... Que tiene nexos claros... Pues con... Con Maduro... Que se genere... La... 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 La respuesta... Lo importante es pues... Que esos... Estas posturas extremas... No sean tan grandes... Y el riesgo... En este momento... En este momento... En el que estamos tratando de ver... Cómo nos liberamos de los locos de la izquierda... Si... Es que ahora surjan los locos de la derecha... Y tomen el protagonismo... Y que entonces nos quedemos en el país... Con dos alternativas... Si... O te vas con los locos de un lado... O te vas con los locos del otro lado... Y van a ser diferentes locuras... Si... Pero créanme... Que ninguna... Le va a convenir al país... Eh... Yo creo pues que... Eh... Lo desafortunado de los panistas... Fue... El timing... Cuando estábamos viendo apenas... Al interior de Morena... Voces sensatas... Si... En... Eh... En... En... En Ramírez... Eduardo Ramírez... El... El anterior presidente del Senado... Cuando habla de dejar a un lado la polarización... Cuando habla de... Eh... Tener una... 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 Una condición de... Concordia en el país... Cuando estamos viendo a Ricardo Monreal... También en esa postura clara... Cuando vemos a Ebrar que se conecta con él... Cuando vemos incluso al propio secretario nuevo de Gobernación... Adán Augusto López... Plantear la idea de que él va a buscar... Para platicar a todos los gobernadores... A todos los presidentes de partidos... Cuando estamos viendo un discurso distinto al polarizante de López Obrador... Y se genera una esperanza... Entonces viene esto... O sea... El momento... El timing... Fue muy desafortunado... ¿Sí? Para ese propósito... De lograr... Que tengamos... Una... Una situación... Donde nos alejemos de la locura... La lucha ahorita... No es izquierda contra derecha... ¿Sí? La lucha ahorita es... Sensatos contra locos... Y necesitamos los sensatos... Salir adelante... ¿Sí? Porque si no... Las cosas van a estar muy... Muy complicadas... Con esto cerramos este tema... Si es que alguno de mis compañeros... No tiene alguna cosilla que agregar... Ahí voy... Yo quisiera decirles... Que hay que estudiar la historia de la humanidad... Yo entiendo lo del timing... Pero es porque... Los sensatos... O los racionales... Intentan... Darle racionalidad a lo hecho... Pero yo quiero recordarle a mi amigo Salvador... Que el presidente... De la República... Es el que tiene el mando... El poder... Y el manejo de las masas... A él... Si el secretario de Gobernación... Hoy... Intenta hacer algo diferente... A lo que... No es... Decide... No le arriesgo las ganancias... Punto... Aquí el que manda es el presidente... Refruta a mi amigo Salvador... El que tiene el poder... Y yo estoy en contra... ¿Podrán decirme qué? Habla un poco más fuerte por favor... Porque no te oye... Conozco a un real... Conozco... Conozco a algunos de los... Que están muy buenos... Como... Actores de la política... Pero al final... Quiero decirte que se va... A replicar lo que diga... El ciudadano presidente... Al que tú le llamas señor... Y yo te digo... Amigo Borrego... Que yo jamás he visto en la Constitución... Que hable de señores y señoritas... Habla de ciudadanos... Yo no sé por qué le dice... Señor presidente... Un ciudadano... Presidente de la República... Te quiero decir... Que yo estoy en contra... De los celados... Paraísos... De la Rusia... De la Esteparia... Y las manmorras oscuras... De la derecha... Ambos han sido... El gran peligro de la humanidad... Y estamos inmersos en esto... Hoy... Se requiere... Volver... No la racionalidad... Simplemente... Algo que se ha perdido... Que es la sensatez... Bueno... Voy a replicarle aquí... A mi amigo... Pues es lo mismo... Recuperar la sensatez... O la cordura... Pero miren... Yo... Es claro que... Cuando me refiero a López Obrador... Pues... De un modo no elogioso... Para muchos... Eso es odiar a López Obrador... No elogiarlo... Y no escapa... Pues a mi comprensión... El hecho de que... En este país... Y en este momento... Particularmente... Todo lo que se hace... Es... Porque López Obrador... Así lo desea... Pero yo no estoy hablando... De un avance... De los grupos contrarios... A López Obrador... Sino de un avance... En el discurso... En el discurso... Distinto al de López Obrador... Y yo lo que creo... Es que... Sería López Obrador... El que le abra la puerta a eso... En una medida inteligente... ¿Por qué? Porque si López Obrador... Permite que los sectores sensatos de Morena... Sean los que continúen... Entonces él tendrá las garantías... No de seguir las locuras... En el gobierno de él... Pero sí la garantía de vivir tranquilo... De que no lo persigan... Si López Obrador... Actúa con inteligencia... Va a favorecer eso... Y podría yo pensar... Incluso que Adán Augusto López... Está ahí... Y está encaminado... Y se va a fortalecer... Con un discurso diferente... Que en esencia... Va a ser lo mismo... Sí... En esencia... Pero... Ahorita... Ya no la queremos con trenzas... Aunque esté medio pelona... Sí... O sea... Ya no queremos exactamente... Lo que ideológicamente... Nos pudiera interesar... Sino que las locuras... Que se están cometiendo en el país... Como derrumbar un aeropuerto... Y hacer tantas barbaridades... Que ya se acaben... Sí... Esa es la cosa... Entonces yo espero... Pues por ahí se vaya la situación... ¿Puede suceder lo que sabes con Maduro? Bueno... Es justamente lo que yo quisiera... Que no sucediera... Que no llegara un loco más... Que empiece a escuchar pajaritos... Y todo eso... Como Maduro allá en Venezuela... Sí... Y que sea una persona sensata... Sí... Una persona que... Le dé su lugar a López Obrador... Que hagan avenidas... El presidente López Obrador... Auditorio López Obrador... Eso no me importa... Así que algunos... O pongan cajitas... Como del niño Fidencio... Y haga López Obrador milagros... Ahí tampoco me importa... Cada quien sus locuras... Sí... Lo que yo espero... Es que en el gobierno... Ya no estén las locuras... Sí... Aunque se honre la memoria de López Obrador... Y se ponga en un nivel... Por encima... De don Miguel Hidalgo... Y de Juárez... Y de Madero... Sí... Y que el nuevo día de... Nacional sea el nacimiento de López Obrador... Y sea un gran desfile... Eso no me importa... Lo que me importa... Es que ya no haya locuras en el gobierno... Y para eso necesitamos que avancen los sectores sensatos... ¿Algo ibas a decir hija? Bueno... Acerca del timing... Yo creo que... Bueno... Fue más timing... Para nosotros... Para quienes esperábamos... Que llegue gente... Que estén santa... Que busque... Que el bienestar... De los ciudadanos... De las personas... De la vida... Por sobre su identidad... Pero... Justamente este movimiento... No era algo... Creo... Deseable... Para todos los sectores... De la gran ideología... Al igual que diciendo... La ley es que el hidroquía... Por encima de... Si hay... Si hay... No... Víctimas de... De daños colaterales... Y... Héroes... ¿No? De la causa... Que mueran en esto... O sea... Creo que ellos sentían... Que estaban perdiendo... Porque... Porque al momento que se da este movimiento... Pues se comienzan a... A cambiar... Las reglas del juego... Creo que a ellos no les convenía... Que se cambien las reglas del juego... ¿A ti te pasó cuando... Cuando quisiste cambiar las reglas... Para que fueras un todo más justo... En la prepa que se... Porque si cuando nosotros lleguemos... O sea... Ya no vamos a poder hacer lo que... O sea... Creo que la derecha estaba esperando... O sea... Que sucediera esto... Que ellos entraran... Y hicieran exactamente... Lo mismo... Que... No les importa cuantos van a tardar en llegar... Pero ellos quieren llegar... Y hacer exactamente lo mismo... Que tuvo López Obrador... Detener a toda la gente... Y creo que soñaron... Que en algún momento... Como estaba todo esto... Solamente estaba en los... La izquierda indeseable... ¿No? Con sus locuras y todo... Y entonces... Pues toda la gente era... Quien sea... Menos López Obrador... Pues iban a escutar... No podía ir a quitarse cuenta... Votando y... Y eligiendo lo que no desean... Por tal como... Como pasó... En la elección del 18... Entonces... Al comenzar a ver... Un grupo más... Si habría otra opción... Que a ellos no les convenía... Muy bien... A ver... Tenemos un comentario... De mi queridísimo amigo... El doctor... El doctor Cuellar... A quien le gané... Por cierto... Le gané una apuesta... Sí... Fue una apuesta complicada... ¿Eh? ¿Cuál era la apuesta? Ya no me acuerdo por qué fue... Pero el caso es que... Si yo ganaba... Él tendría que venir desde California... Acerca de San Francisco... A Monterrey... Y si yo perdía... Pues como los gringos... Me tienen... Considerado como un bad hombre... Entonces... Me tendría que acercar... De perdido a Tijuana... Pero bueno... Dice el doctor Alfredo Cuellar... En la teoría... De la reproducción social... El poder mayor... Determina la pauta... Que imitan... En forma de dominio... Los poderes hacia abajo... Claro... Instituciones... Por supuesto que sí... Saludo... Aprovecho la oportunidad... Bueno... Para saludar a mi... Excelso... Jurista... Alfonso M. Mojarro... Ya lo dijo... Don Miguel Hidalgo... Muere el mal gobierno... Veneno... Mata veneno... Alfredo Cuellar... Comenta... Pedir... Esperar que un poder inferior... Rete... O influya el poder superior... Claro... Por supuesto que eso no tiene sentido... Eduardo César Borrego... Mi hermano... Le mando un saludo... Un abrazo... Saludo también... A... A ver... A... Bueno... A... 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 A Roosevelt Joel Vásquez... Y... ¿A quién más? A Manuel de Ojesús Molano... Bueno, miren, déjenme decirles que así rápidamente, cuando yo era profesor preparatoriano ya había estado en la dirección de la escuela y había un problema siempre porque era una escuela en crecimiento y siempre había clases nuevas que de repartirse generaban ingresos proporcionales mayores a los profesores. Entonces era un pleito siempre y entonces en una reunión sindical me dieron la encomienda de buscar alguna solución matemática a eso y estuve por algunos días en flujo, o sea, muy concentrado y muy emocionado porque llegué a una solución matemática, a un problema social muy interesante que era así en términos rápidos representar a cada profesor como una recta y a todos los profesores de una academia como un haz de rectas paralelas. Sí, aquella recta que representaba un maestro que pasaba por el origen, o sea, por el cero, significaba que alguien estaba andando justamente lo que él merecía en función o bajo el criterio de que la proporción que un profesor tuviera de puntos en el escalafón debería de corresponder a la proporción de horas del total de clases, del total de horas en la academia. Si alguien estaba por arriba, quería decir que le estaban dando de más, si alguien está por abajo, quería decir que se lo estaban amolando. El procedimiento que desarrollé lo que hacía era aplanar las rectas, hacerlas, pegarlas a todas más hacia el cero cada vez, generando una condición de mayor justicia. Ok, la anécdota interesante es que cuando presenté yo eso, rabiosamente se me pusieron en contra muchos. Los de la administración, por supuesto, porque les estábamos quitando el poder, ¿sí? Pero los más rabiosos eran los que nunca habían estado ahí, los que ya estábamos ya no podíamos beneficiarnos mucho, prácticamente ya teníamos todos nuestro tope de horas, ¿sí? Por alguna razón que se da en las circunstancias del poder, ¿sí? Pero los que habían estado siempre marginados eran los más rabiosos y yo me llevé una sorpresa enorme. Cuando termina la reunión voy y los pesco y digo, a ver, cabrones, son los más jodidos ustedes, esto yo lo hice inspirado en ustedes. Para que se beneficiaran y me dijeron, les voy a decir textualmente, me dijeron, no te hagas pendejo borrego, ¿sí? Ahora resulta que nosotros cuando lleguemos al poder no vamos a hacer las mismas chingaderas que ustedes, ¿sí? Y entonces yo concluí que sí, tenían razón. O sea, cuando la gente está molada no está buscando equilibrios. Cuando la gente está molada lo que está buscando es joder, ¿sí? Vengarse. Y bueno, no sé compañeros si nos alcanza para un tema más o despedimos esto. Jorge, ya con esto se da, entonces les paso el anuncio para que se despidan y si quieren aprovechar para hacer un último comentario, pues será muy bien recibido. Gracias. Pues bueno, gracias al ministro Borrego por la convocatoria. Ojalá haya oportunidad de volver a practicar con todo gusto. Creo que hay distintos temas en las mesas, en las mesas políticas en México, vienen pues, tan pronto como el año que entra, vienen seis elecciones. O sea, vamos a tener elecciones, ya las hubo en el 21, en el 22, en el 23 y en el 24. O sea, vienen tres años con nuevos procesos electorales en México y bueno, pues habrá que ver cómo, digo, qué puertas se abren y qué puertas se cierran en los distintos partidos. Creo que la actuación de todos y cada uno de los partidos en este momento podrán traer efectos muy negativos, quizá en algunos casos positivos. No quiero decir muy positivos, es complicado, pero creo que lo que estén haciendo los partidos en este momento, me refiero a todos, pues va a tener efectos en las próximas elecciones. El electorado los ve, el electorado los oye y es muy voluble. Los votos no llegan como uno quisiera y tampoco llegan solos, llegan acompañados. Gracias. Muy bien, Ernesto. Bueno, a toda la gente le invitamos a que empiece a ver la garrapata. La garrapata, va a estar los sábados y a hoy en adelante, va a tener caricaturistas, gente que opine de un lado y de otro. Pero yo quisiera recordar algo importante, algo que se perdió al final del siglo pasado y todo lo que es esto, que es la creación de cuadros políticos. Estamos terminando en un sello que se llama el cuadro político influencer, porque consideramos que ya el cuadro político normal debe contener la capacidad de ser influencer. Si no se ponen a tono con las nuevas características de una sociedad diferente, que todo el mundo trae con un aparato para escuchar y leer, creo que están perdiendo la oportunidad. Hay dos casos importantes de que las redes sociales pueden ser detonantes de algo mejor. En Arabia, en la primera era árabe, fue importante, lo fue en otros países de Europa y lo puede ser también en nuestro país. Basta ver que los últimos dos gobernadores de este estado han tenido fuerte impacto en las redes sociales. Creo que los partidos políticos deben empezar a fabricar sus nuevos, a preparar, a fabricar sus cuadros políticos con influencia, con cuadro político influencia. Esa es la visión que tenemos. Muy bien, para irnos. Pues nada, nada más que ya está de vuelta a muchos de mis amigos en el campo que nos recomendamos transmitir. Les esperamos la próxima transmisión con mejor sonido. Quienes no estudiaron desde el principio, no hay ningún problema con el micrófono, con el servicio ambiental. Y un saludo a mi tía, prima, más bien Marta Cantú, a Soledad Lana, que también nos está viendo. Y bueno, está mi tío, yo, mi tío José Correo, está conectado con el mío. Saludos a todos mis hermanos, porque hay el día de los hermanos. Entonces, pues, que le tenemos muchos hermanos. Feliz día. Muy bien, compañeros. Pues con esto llegamos al final de esta emisión. Ernesto ya dejó el tema de los influencers, ¿sí? Yo nada más como una provocación les diré, pues, que la sociedad siempre tiene espacio para mantener algunos zánganos, ¿sí? El problema es cuando se nos multiplican los zánganos, ¿sí? Bueno, la verdad no es así tan drástica mi opinión sobre los influencers. Algunos creo que hacen alguna tarea encomiable. Pero bueno, este tema yo creo que queda anotado para la próxima semana, ¿sí? Nos vemos. Saludos a todos los que se conectaron ahora, a todos los que nos van a ver en los próximos minutos o días. Y nos vemos el próximo domingo. Creo que ya va a quedar en domingo esto. Es más tranquilo. Hay posibilidades de que vengan algunas personas más, ya con un mejor sonido, como decía mi hija. Y el miércoles, nueve y media, Televisa Monterrey, ahí con mi amigo Ramón Alberto Garza. Los esperamos, ¿sí? Con Gregorio Martínez en Televisa Monterrey. Nos vemos, compañeros. Que tengan un excelente domingo, ¿sí? Emborráchense. Es bueno hacerlo de vez en cuando, ¿sí? Y se pueden emborrachar con lo que les dé la gana, ¿sí? Incluso hasta con aguas frescas. Bye.